Como cada 6 de enero, se celebrará en el Palacio Real de Madrid la tradicional. Pascua militar y todos los ojos están puestos en Doña Leticia. Para esto acto castrense, cuyo etiqueta exige traje largo para las damas, la reina suele decantarse por estilismos bastante sobrios firmados por su diseñador de cabecera, Felipe Varela. En Vanitatis ordenamos de peor a mejor sus looks en la Pascua militar. ¡Gracias por ver el video!